De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Ya, casi vamos a ir terminando Casi este ejercicio Para ir también obediente, no te preocupes En el último programa de lo que terminemos Estos ejercicios vamos a hacer un repaso Por si hay algo que no me quedó claro O porque alguno ese día no alcancé a verlo No lo practiqué Bueno, bueno Así que esta palabra Esta palabra que nos toca hoy día En Josué Que a lo mejor nos ayuda para esa alegría Que vivimos ayer de estar siempre, siempre alegre Y hoy día en Josué 1.9 Acuérdate que estamos también repasando Algunos textos del Antiguo Testamento Y nos dice la palabra No tengas miedo ni te acobardes Porque el Señor tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Palabras ¿Se acuerdan que Josué El que terminó De llevar al pueblo escogido Después de Moisés Tenía que andar, andar A llegar ahí con su pueblo Por eso le dice No te acobardes Ni tengas miedo Yo estaré contigo Donde tú quieras que vayas ¿Ah? ¿Y por qué será? ¿Qué ejercicio nos tocará hoy día? Hoy día nos toca el ejercicio De los pies Para los pies Anda siempre por los caminos Que Dios te indique Ahí a Josué por eso le dice Que no sea cobarde Que no tenga miedo Porque tiene que caminar Por donde él le diga ¿Ya? Y no desviarse Y a ti y a mí nos dice lo mismo Usemos nuestros pies hermanos queridos Para ir por estos caminos del Señor No por donde nos manda el mundo Que vamos a hacer Al trabajo Que vamos a ver Una persona enferma Y nos dicen No, si para qué Ah, mira Vamos mejor Tenemos una convivencia Que lo vamos a pasar bien Que esa persona Que vaya otra a verla ¿Y cuántas veces Tus pies citó En vez de irse A ver a esa hermana enferma Nos vamos por el otro lado Hoy tenemos Un atremento paseo Que vas a ir a la misa Total anda mañana a misa El día domingo Anda lunes, martes, miércoles Da lo mismo No da lo mismo El día domingo Es el día del Señor Que nos pidió Un día a la semana Ya Que nos entregara Y de ese día a la semana Me pidió una hora exclusiva Y que No Pero si mejor el paseo Si tocarlo Vamos a pasar bien Si el Señor Quiere que sea feliz Y ahí empiezan Ah Y mis piecitos Lógicamente Que muchas veces Se van por allá Nuestros pies Van Solamente Por el camino Del Señor Él me dice Que no tenga miedo Que Él está conmigo Y me va a llevar Y si hay piedrecitas Me va a ayudar A saltarla Si hay una roca Me va a ayudar A sacarla para arriba Porque Él va conmigo Y me va a sacar Siempre Hermana querida Siempre adelante Puede demorarse un poquito Porque anda por aquí Anda por allá Puede demorarse Pero el tiempo de Él Es mejor Que me va a hacer demorarme En este camino En esta subida A que yo lo haga de un brun Él prefiere Este otro camino Que es mejor para mí Así que digámosle Jesús En ti confío Alegría y paz Hermanos El Señor Resucitó Hoy el Señor Hoy el Señor Resucitó Resucitó Y de la muerte Los libros Alegría y paz Hermanos El Señor Resucitó Caminando Yo voy Voy para acá Caminando Voy Para acá Caminando Voy Para acá Gloria a Dios Caminando Voy Para acá ¿Vos sabés? Al venir Al venir Jesús Yo me voy Con Él Yo me voy Con Él No sabés No sabés No sabés Que somos Templo Que somos Templo Del Espíritu Del Espíritu Del Espíritu De Dios Lleno de poder Lleno de gloria Lleno de gloria Y alabanza Lleno de poder Lleno de gloria Y alabanza Que somos Templo Del Espíritu De Dios Goza Y canta Con tus labios Goza Y baila Con tus pies Goza Y alaba Con tu alma Porque estás En presencia De llave Porque Él es Tu guardia Porque calma Tu ansiedad Porque Él te ha de llevar A su reino celestial Goza Y alaba Con tu alma Porque estás En presencia De llave Oye El Señor El Señor Resucitó Resucitó Y de la muerte Nos pidió Alegría Y paz Hermanos El Señor Resucitó Estamos En fiesta Con Jesús Y al Padre Queremos ir Y todos Reunidos En la mesa Es Cristo Quien más De ti Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Jesús Jesús Cristo es el Señor 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 Los incontesinos Se gozan de su Rey Alaban su nombre con danzas Con banderas y almas Cantan alabanzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas Cantan alabanzas Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí, me llena de amor Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí, me llena de ser Canto, 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 porque me llena de gozo Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí, me llena de amor Hey, me siento feliz, si Cristo está en mí, me llena de amor